pero si no como están viendo su novio para el canal cracks amigos hoy les traigo un gran vídeo míos y también amigos ustedes me van a ayudar a hacerlo que sea mucho mejor porque también los quiero que participen ustedes no sólo yo sino el creador de míos de anime fighter quiere que digamos que la comunidad hable si esto amigos usted me tiene a llevar en los comentarios ahora vamos a explicar no se preocupen lo que debemos seguir me entró ahí hacemos directo todos los días al mediodía ahí vamos al en fighter a nivel punching arsenal carrera mostraría al a dios hacemos muchas cosas así que síganme que estamos pulpicados a iguales todo empezó en disco de anime fighters en el cual después de esta actualización mini actualización el criado de amigos de anime fighter puso como sabios anime fight tiene un disco en el cual tenemos muchos canales y uno de esos canales son para creadores de contenido que son los youtubers y que solamente pueden ese contenido lo puede ver lo que son los youtubers y solamente pueden hablar los youtubers qué pasa después de esta actualización que años para mí fue la mejor ustedes años en los comentarios póngame qué es lo que le pareció esta actualización si le gustó no le gustó pero adiós a mi parecer a mi gusto fue la mejor o la segunda mejor ponen espero años es increíble ahora vamos a dar detalles estadísticas no se preocupen pero el creador amigos de año fighter de direct nos puso en disco en la parte creado de contenido de youtubers que le preguntemos a la comunidad que nos pareció esta actualización si les gustaría que vengan más sobre esto a mí me encantó a mí me encantó ahora veos por si alguno sabe de qué estamos hablando qué es lo que trajo la gran actualización lo peor fue que en mi actualización escuchamos primeramente a decir lo que trajo esta actualización y después la estadística de por qué la mejor o la mejor de hace mucho tiempo miren esta actualización lo que trajo amigos tenemos niveles y que los niveles son para poder desbloquear los regalos tenemos regalos diarios sí que son justamente esto que están acá cuatro frutas dos frutas de éstas una fruta un ticket dos frutas más una fruta secreta siete de estas seis tickets un súper voz un fruta divina un toque y una amigos una posición ya en esto todo el mundo lo puede conseguir es digamos una de las mejores cosas que hay en el juego es esto todo el mundo puede tener una posición shiny todo el mundo puede tener toque en todo el mundo una divina todo el mundo todo esto bien lo bueno es que se reinicia cada 20 horas digamos cada 24 horas esto cambia los que todos los días vas a poder conseguir una posición y esto me va cambiando y después vas a poder conseguir diferentes cosas se entiende bueno hasta y amigos esto lo logran que han puesto es esto empezás con este a medida que va subiendo el nivel esto que está acá va desbloqueando este después este títico bueno como sube de nivel se sube el nivel no se ponele esto debe estar 310 experiencia esto digamos cada fragmento está 25 el toque entre a 400 se entiende lo va subiendo de nivel hasta el máximo que cuesta menos el máximo cuesta pero digamos el máximo te da mucha más recompensa pero lo vas a conseguir pero ahora veos que estamos con la parte que es lo que trajo la actualización pues lo peor es que fue mini actualización no es que fue una actualización que un nuevo mapa incubadora no mini actualización se entiende entonces ahora la parte de las estadísticas escuchen bien amigos porque estamos todos en los cielos vamos amigos a lo que es el juego tenemos 93 personas jugando escuchen 93 personas jugando y ya es domingo amigos estamos en domingo a la madrugada amigos esto estoy grabando el domingo a la madrugada cracks domingo a la madrugada y hay 93 mil personas normalmente menos normalmente se actualiza el juego tenemos 100 mil personas a las 34 horas baja a 70 60 y al otro día tenemos 40 50 normal medios no sé si usted notaron las últimas actualizaciones que pasó eso a mí os estamos manteniendo un estimativo de 195 a 100 espectadores simultáneos ya un día a mí os pasó un día esto nos quiere decir de que hicimos un vuelvo hicimos no que los creadores han hecho un buen trabajo y tenemos una gran actuación a usted le gustó la pregunta de la siguiente a usted le gustó esto de los regalos y demás en los comentarios me gustaría que digamos que me digan si le gustó o no porque obviamente el creador que saber si le gustó para seguir haciendo cosas como éstas y aparte de los dejamos en la y por qué bastante el godín es años esta actividad nos está muy buena y ayuda a todos años esta actuación ayuda a todos así que dale leo suscríbete porque supuestamente van a ver muchas cosas mejores para mí os falta un minuto y medio para que salga lo que es el día el rojo vamos a ver a hacerlo a ver si podemos conseguir aunque sea un poquito más de monedas a ver hasta que hasta que ahora nos llegamos y demás serios tres segundos dos segundos empieza el trial bien el trial difícil o míos viene y cracks me tocó un cofrecito nace bien en el cofre amigos vamos a conseguir lo que son fragmentos de trial y también los vamos a conseguir fragmentos de islas y digamos otro cofre más amigos me sirve una locura los cofres amigos me sirve una locura bien otra vez cosa buena que han puesto son los cofres excelente y había comer un coso me como uno no había no me como nada lo que lo que sirve a comer amigos obviamente es uno de estos estos y amigos me como bien estamos ronda número 4 excelente tu que viene ahí ahí va rodan los 5 botoncito está muy bien estamos bien vamos a ver si llevó hasta la ronda 30 no creo yo no creo porque tenemos exactamente ya te digo 9 cuba ojo a los 9 años 9 cuba amigos estamos muy bien 9 q de pc bueno obviamente con el evento y también amigos si no tendríamos cuánto dos cubos bueno dios casi tres cubos bueno pasa que no tengo no tengo los personajes en cuba cuando salgan del cuadro amigos estaremos replicados uno acá bien otro cofrecito tuqui tuqui bien ahí estamos excelente ahí vamos bien amigos ronda número 9 el fútico amigos doble cofre más amigos que viene gracias de aire las amigos gracias gracias ahí estamos bien ronda 1 10 botoncito 60 años hemos conseguido una banda los amigos fragmentos es una locura nunca tenemos bueno no tenemos tanto pero messi cracks messi ahí estamos ronda 1 10 se puede se puede haber otro 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 cofre más amigos los cofres me gustan me gustan una locura dios ahí estamos tuqui bien ahí estamos ahí estamos bien el ronda número 12 ahí estamos bueno ahora me tocó un cofre f cracks no me tocó cofre pero le pasa nada porque lo que me gusta es que vamos a crear muchas monedas mira ahí estamos ronda 1 13 doble cofre a dios que bien de aire que bien amigo una a dios una cosa muy importante cuando ya tienen en la última en la última parte del trial no agarren los cofre amigos si no se van a quedar atrás yo le digo porque me pasa siempre en los directos que la gente se queda agarrando los cofres y se quedan en la parte de atrás amigos tenemos que conseguir lo que son los divinos y así que vamos a tener que conseguir mucho max open por eventos ya nos vamos a conseguir mucho mucho así que ojalá en los que digamos en la actualización que viene que se viene el fin de semana seguramente va a ver lo que es experiencia y drop ojalá veo que haya drop con drop amigos se full pica con drope se full pica dios bien tenemos 461 billones locura amigos bien ahí estamos excelente bien seguimos seguimos a no para seguimos en 29 minutos tenemos así que seguramente lo completamos bastante rápido varios estamos ya en la ronda 9 bastante bien hemos conseguido 20 trillones siempre amigos recuerden siempre que vengan a lo que es la parte de los tokens amigos la parte de la defensa siempre pónganse el equipo a los obviamente si tienen el equipo de los draconic mejor porque te da tanto 100 como colector se entiende digamos es como si fuera a hacer un colector 4 con yen se entiende es muy bueno y aparte de eso siempre si tienen yen y colector va a ser mucho mejor y aparte se pone lo que es el voz de yen y el de colector amigos consiguen una locura bien roda número 9 también se lo hacemos rapidísimo no se preocupen ahí matamos a este tuki ya son amigos son bastante fuertes si igual esto lo hacemos y si amigos 22 trillones creo que antes conseguían digamos antes conseguíamos como no sé unos unos 5 cubos los 5 cubos perdón 5 trillones más o menos si más o menos eso ahí estamos tú que matamos este chiquito matamos al chiquito bien matamos a este amigos excelente matamos a este bien amigos me falta solamente estos chiquitos y esos y ya estamos en la ronda número 10 bien ronda número 10 y vamos a continuar más o menos unos 25 pero todavía me falta lo que es la web número 10 ahí estamos matamos a estos tuki tuki de un q matamos a los chiquitos ahí vamos ahí vamos y un va ahí va tuki bien amigos ahora si web número 10 vamos se puede última web y ya ahí se viene bastante complicado o la final porque si bien los jefes matamos a uno tuki matamos a otro por ahí bien 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 casi un e casi una igual salen un poquito se salen un jefe de cada lado después en todos chiquitos y lo hacemos rápida matamos a uno excelente tuvo que bien ahí está lo matamos vamos a cuánto me da ya había usted una locura de una locura bien matamos a este vamos directamente a los tres jefes amigos cuantos para una locura esos son los milivos no son los bots o los mínimos ahora me perdí ahora me perdí cracks igual es una locura salió uno por ahí tienes por ahí increíble bien seguimos seguimos vamos a matarlo rápido cracks es más me voy a poner me a comer un así hace un punto más rápido un bot de estos mira ahora sí pegamos cuánto 5 6 a los 6 web 6 cubos bastante bien ahí estamos tú y vamos a matar a chiquitos matamos ahí matamos ahí excelente bien 26 matamos todos los chiquitos tuki tuki matamos este que falta ya después acá nos salen más jefes y me faltarían todo esto amigos una locura una locura amigos es mucho es muchísimo amigos es muchísimo y vamos a conseguir un montón un montón y eso que me faltan cuantos cuatro toques más amigos con cuatro dos me consigo 100 trillones de estrella soy yo amigo ahí estamos matamos todos uno por ahí otro por ahí excelente amigos sólo quedan los chiquitos ya matamos a todos los grandes excelente tuki ahí va matamos a estos son fáciles fáciles bien los que son transparentes los spirit son muy fáciles bueno también tienen un cuidado uno lo matamos de una bien que no tiene un poquito más tuki 28 q ahí estamos excelente matamos ojo los chiquitos ojo los chiquitos menos acerca se acerca bien los chiquitos son muy rápidos ahí estamos ahí estamos estamos y el último amigos hemos conseguido 31 trillones espero te haya gustado este vídeo cracks los queremos recuerden seguirme en trovo y hacemos directo todos los días y daniel fighter que ayudamos cargamos y demás recuerden comentarme a ver qué les pareció para también darle la opinión de mis suscriptores a darle así que los queremos y nos vemos en el siguiente vídeo cracks adiós guapos